El acoso sexual es una conducta con implicaciones íntimas, no solicitada ni deseada, que interfiere y hostiliza el clima laboral. El hostigamiento sexual es un abuso de poder que proviene de una persona con jerarquía hacia una de menor rango, con imputaciones sexuales que violentan el derecho a la dignidad de la o el subordinado. Es nuestro derecho que la vida laboral se dé en un clima de confianza y respeto, por lo que requerimos contar con un procedimiento claro de denuncia y atención a los casos detectados en todas las dependencias. Ocho de cada diez personas, encuestadas en el primer Cuestionario de Cultura Institucional, con perspectiva de género, manifestaron que es necesario contar con dichos mecanismos para protegerse del hostigamiento y acoso sexual dentro de la Administración Pública Federal. Estableceremos un procedimiento para la prevención, atención y sanción del acoso y hostigamiento, que incluya tiempos de respuesta a quejas y denuncias, en un clima de confidencialidad y justicia. Promoveremos el derecho a un ambiente libre de violencia verbal, física, psicológica y de naturaleza sexual en cualquiera de sus formas. Igualdad para vivir mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!